¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿En dónde creen que me encuentro? Pues ni más ni menos que en la grandiosa vela San Vicente Gola Lado Norte. Bienvenidos todos amigos de Pasarela, yo soy Javier y el día de hoy vamos a disfrutar de esta fantástica tradición ismeña en Juchitán. Las velas y la vela de San Vicente Gola Lado Norte que es el patrón por excelencia de esta región, de Juchitán, de Zaragoza, Oaxaca. Así que no se despeguen porque comenzamos con esta... Tengo el honor de dirigirme a ustedes y decirles que orgullosa estoy de mis raíces, orgullosa estoy de estar aquí el día de hoy frente a ustedes y que orgullosamente también porto este traje regional, mismo que representa el colorido y la alegría que caracterizan a nuestra región. Pero principalmente representa el trabajo de hombres y mujeres, de familias enteras que día a día trabajan con sus manos mágicas, tejen y bordan cientos de historias, mismos que representan a nuestro bello Juchitán, que engalana esta bella noche al ritmo de tan bellos sones. Señores y señeras, sean todos bienvenidos a nuestra renombrada vela en honor a San Vicente Ferrer Gola Lado Norte, mismo que se organiza a lo largo de todo un año de trabajo, con la finalidad de cuidar cada detalle, conservando así muy celosamente nuestros usos y costumbres. Agradezco infinitamente a mi familia por la fin culcada hacia nuestro glorioso San Vicente Ferrer. Y agradezco también a mi padrino de coloración, el doctor Jorge Florentino López López, subdirector de servicios de salud de nuestro estado. Quiero agradecer también a la sociedad, cada uno de los integrantes, por darme la oportunidad de fungir como señorita Giesha Vicente de 2017. ¡Viva San Vicente Ferrer! ¡Viva nuestras costumbres! ¡Viva la sociedad! Esta fantástica fiesta y a quien creen que me encontré, ella es Cindy del Carmen y es la reina saliente de nuestra vela San Vicente Gola Lado Norte. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionada. Esa era la pregunta, ¿cómo te sientes esta noche en el que por fin entregas tu corona, tu reinado y has cumplido con dignidad este año? Pues muy contenta, la verdad estoy muy orgullosa de mis tradiciones, de mis costumbres y pues es un honor estar aquí esta noche, esta mañana, mañana a ver, sí. Estamos en la cúspide de la fiesta, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien, la verdad, muy padre todo. Cuéntanos, ¿quién te acompaña? A mi mamá. Hola, muy bien, muy contenta, que está toda esa gente divirtiéndose, felices. ¿Cómo fue este año de reinado de su hija? Pues muy bien, gracias a Dios, pagando las promesas e inculcándole la fe más que nada, ¿no? Sí, pues exactamente, pues, y que sigan nuestras fiestas y tradiciones, nuestras costumbres, que no se pierdan, más que nada, ¿no? Muchísimas gracias y pues a seguir divirtiéndonos. ¿Quieres enviarle algún mensaje a la gente como soberana saliente? Este, pues sí, que visiten y que conozcan nuestras costumbres más que nada. Es muy bonito representar a mi querido Cuchitán, sí. Muchísimas gracias, pasa una noche excelente, señora preciosa, muchísimas gracias. Y de esta manera continuamos con nuestra fiesta y con nuestra tradición. Ahorita voy a intentar encontrar a nuestra mayordoma entrante, o la mayordoma de quien ha hecho esta fiesta, quien ha realizado esta fiesta, y la persona por la cual nosotros estamos esta noche aquí, que es la licenciada Tania. En un momento más voy a intentar entrevistarla, voy a hacer todo lo posible. Estoy yendo a buscarla y estoy muy seguro que nos va a dar una entrevista, porque ella es amiga del programa. Así que vamos para allá y vamos a entrevistarla y a disfrutar de esta fantástica velada, San Vicente Gola, Lado Norte. San Vicente Gola, Lado Norte. Hola amigos, ¿cómo están? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? María Fernanda. Cuéntanos María Fernanda, ¿cómo te la estás pasando? Apenas está iniciando la fiesta y la verdad está de maravilla todo. Todo se en honor hasta Vicente Ferrer, apenas empieza el baile. Cuéntanos un poquito, ¿qué estás usando el día de hoy? El día de hoy traigo un traje antiguo en grecas, con botones, sobre tela crepé, que es más o menos pesado que el terciopelo. Ajá, como los antiguos. ¡Guau, qué guapa! ¿Quieres mandarle algún saludo a alguien? Bueno, pues, les mando un saludo a todos los que nos pudieron llegar a esta festividad en honor a nuestro patrón San Vicente Ferrer. Pues estamos en la vela de San Vicente Gola, Lado Norte, y como podemos ver, ya empezó la fiesta y está todo el mundo bailando a nuestro alrededor. La gente se está divirtiendo, a eso viene. Vamos a caminar un poquito por acá. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, eh, Rosario. ¿Cómo te lo estás pasando? Pues bien, porque son las festividades de Juchitán y pues nos agrada mucho porque es la última vela y es de San Vicente Ferrer Grande. Y es un placer, pues, asistir a la vela como todos los años. ¿Cómo te llamas? Sí, soy del Ixmo, pero la verdad no me gusta. Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué te parece? Muy bonitas, muy bonitas festividades. Vale, vale, siganse divirtiendo, muchas gracias. Y pues nada, estamos en las fiestas. La fiesta apenas está iniciando, pero obviamente esto va a generar una fiesta increíble. Esa es la fiesta grande y es probablemente la fiesta más importante. Se divide en dos partes, la norte y la sur. Nosotros nos encontramos en el lado norte y pues nada, es en donde tenemos invitación. Así, pues, ¿qué vamos a hacer, no? Pero mientras tanto, vamos a buscar con quién platicar por aquí y a ver qué tal se le están pasando. Acuérdense que las velas en Juchitán son probablemente las fiestas más importantes. Es durante mayo y es una semana entera de puras velas que culmina en esta vela, aunque el día de mañana todavía tendremos la vela Cheguigo, si no me equivoco, que pertenece a la parte después del río. Entonces, pues vamos a divertirnos un rato y vamos a platicar con la gente, a ver qué piensan acerca de esta fiesta y para ver cómo se divierte la gente ismeña. Vamos a dar una vuelta por acá. ¡Hola! ¿Cómo están? ¿Cómo te llamas? ¿Qué tal te le estás pasando? ¿Estás llegando? Apenas entrando, pero de maravilla está todo esto, ¿eh? ¿Qué esperas para esta noche? Diversión, encontrar a los amigos, pasamos una noche fenomenal. Jesús Muñoz. No, pues con las costumbres de nuestro pueblo, que todo salga bien y que todo salga en paz. Muchísimas gracias, a divertirse. Vamos por acá. Esta es la zona de entrada de la vela. ¿Y quién creen que llega? Lalo Ulloa. Lalo, ¿cómo estás? Ya te encuentro aquí en todas partes. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí disfrutando de las fiestas. ¿Es asido a esta fiesta? ¿Con quién vienen? Sí, vengo con un amigo de todos los años, me invita. ¿Quién es tu acompañante? Preséntanos. Bueno, yo me llamo Luz Castillejos y vengo de La Espinal a disfrutar de una hermosa vela aquí en Juchitán. Si se acuerdan de nuestros programas anteriores, Lalo nos acompañó y nos habló un poco acerca de las tradiciones de La Espinal. Y el día de hoy está acá como invitado de Los Tecos. Así es. Así es, hoy venimos a acompañar a los Juchitecos en sus tradiciones y pues bueno, muy a gusto aquí en la fiesta. Vale, muchísimas gracias. Diviértanse, que estoy bien. Pues seguimos acá, seguimos transmitiendo desde esta vela. Yo ya tengo las primeras gotas de sudor y la fiesta cada vez se pone más buena. Todo el mundo ya empieza a levantarse de sus lugares, empiezan a bailar y vemos todos los tipos de trajes que a las mujeres les gusta usar. De galones, de cadenilla, tejidos, bordados, de terciopelo, de satín. Y la gente empieza ya a sacar sus mejores pasos y a lucirse, que es lo que mejor hacen las mujeres ismeñas. Vamos a buscar a alguien más con quien platicar. Vamos a ver esta preciosa chica. Hola, ¿cómo están? Hola. ¿Cómo te llamas? Gabriela. Gabriela. Rubí. ¿Cómo les parece la fiesta? Muy bien, muy divertida. ¿Qué tal se les está pasando? Muy bien, está divertido todo. Tiene mucho ambiente. Son amigas las dos. Son hermanas. Son hermanas. Son hermanas. No lo sabía. ¿Qué tal? ¿Todo padre? Todo padre. Hasta que amanezca. Hasta que amanezca. Y pues ese es el ambiente de esta fiesta, hasta que amanezca. Vamos a ver a dónde nos lleva esta fiesta en la noche de hoy. De este lado nos encontramos con los dos grupos que están amenizando esta noche. De un lado tenemos al grupo Caribe y del otro lado tenemos, si no me equivoco, a Superlamas. Así que incluso hay niños que ya están divirtiéndose en estos momentos. Y pues nada, vamos a seguir con esta fiesta. Y por favor, no se despeguen, porque vamos a tener un poquito más de esta fantástica vela San Vicente Gol al lado norte. No se despeguen. ¿Qué creen? Pues estamos de vuelta en la fantástica vela San Vicente Gol al lado norte y tenemos invitados de fuera. Hola, ¿cómo estás? Primero, ¿cómo te llamas? Hola, soy Roberto y somos de San Cristóbal de las Casas, aquí con mi amiga Sandra. ¿Qué tal? ¿Qué tal te lo estás pasando? No hombre, o sea, no me puedo perder esta fiesta, es anual, o sea, ¿qué más podemos pedir de esta fiesta oaxaqueña? ¿Hay fiestas de este tipo más o menos en Chiapas, en San Cristóbal? Se hace una fiesta anual, tenemos una sociedad oaxaqueña radical en San Cristóbal. Todos los oaxaqueños que radicamos allá, hacemos nuestra fiesta anual el 8 de diciembre o aproximadamente la fecha, celebrando a nuestra Virgen de Juquila. ¡Guau, qué increíble! ¿Y son parte de ustedes de la sociedad? Sí, pues somos ahí con los que están bailando. No, qué padre. Pues ya ven, llega gente de todas partes de la República y en este caso hermanos oaxaqueños que radican en otro estado. Muchísimas gracias, siganse divirtiendo. Gracias. Vale, vamos por acá a ver un poquito más de la gente que nos está acompañando. Y me encuentro un amigo que es fotógrafo y que el día de hoy nos acompaña. ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. Pues bien. Cuéntanos un poquito, ¿qué esperas para esta noche? ¿Y quién es tu acompañante? ¿Cómo te llamas? Luz. ¿Cómo te lo estás pasando? ¿Cómo están en pareja? Pues bien. ¿Está padre la fiesta? Pues sí, pues la pena empezó la música y estamos en ambiente apenas. Vamos empezando. ¿Está empezando? Sí. Vamos, pues siganse divirtiendo. Vale. Y por acá está el licenciado Osman. Hola. Buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo están, doctora? Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien, muy contenta de estar acá. ¿Qué dicen? ¿Cómo esperan esta vela? ¿Cómo van a acabar? Hasta el final. Hasta la noche. Hasta la noche. Hasta la noche de la mañana. ¿Están divirtiendo? Sí. Bastante, bastante. Vale, sigan divirtiéndose. Con permiso. Bueno, vamos por aquí. A ver a la gente. La gente se está aprendiendo durísimo. Aunque apenas se está empezando, la gente ya está bailando y se le está pasando increíble. Vamos a ver quién me regala un comentario por acá. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Magaly. Hola Magaly. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo te lo estás pasando? Pues súper bien. Apenas venimos llegando y ya está el ambiente a todo lo que da. ¿Eres de acá de Juchitán? Claro, de Juchitán. ¿Con quién vienes? Con mi familia, mi mamá, mis primos. Ah, qué padre. O sea, fiesta en familia o te portas bien. Claro, como debe de ser. ¿A qué hora se van a ir de esta fiesta? Pues hasta que termine, si es posible. Obviamente. El día tenemos que venir a los cero de la mañana. Vale, vale, pues a divertirse. Muchísimas gracias. Vamos por acá. ¿Qué nos encontramos? La gente está llegando con sus cartones. La gente está llegando ya a visitar a sus amigos, a sus familiares, a sus puestos. Y pues nosotros continuamos en esta fiesta buscando un poco el paso porque ya se está llenando. Está increíble esto. La gente se está divirtiendo y está poniendo en alto la tradición juchiteca que es su vela grande. La gente por lo general le tiene un cariño muy, muy, muy grande precisamente a esta vela porque es la vela de su santo patrón. Es probablemente el santo más importante de Juchitán y esta es su festividad. Por eso la algarabía, por eso la gente en realidad está tan entusiasmada y siente este compromiso por estar en esta fiesta divirtiéndose y pasándose la increíble. Vamos a hacer una vuelta a ver qué más encontramos por acá. Con permiso, con permiso, con permiso. Bueno, pues estamos acá dando la vuelta. Estamos alejándonos un poco de donde está el grupo porque es la mejor manera, perdón que le esté a la espalda, es la mejor manera de poder conocer a un poquito más de gente y saber qué es lo que están haciendo. Buenas noches señora, ¿cómo está? ¿Me puede dar su nombre? Graciela Ruiz. ¿De dónde nos visitan? ¿Acá en Juchitán? Soy de Juchitán, pero vengo de Tuxtla Gutiérrez, allá radica. Allá radica. Regresa a la fiesta de su pueblo. ¿Qué tal? ¿Cómo se le está pasando? Muy bien. Sí, a todos. ¿Qué se siente ser ismeño y estar viviendo fuera de Juchitán? Máximo. Lo máximo. Estar acá es lo máximo. Eso. Muchísimas gracias. Pues, gente que vive en otras partes de la república, pero que su ombligo, como dicen, está aquí en Juchitán y que regresa a visitar a la familia y regresa a festejar en su vela grande, en la vela de San Vicente Gola, lado norte en este caso. Y pues nada, la fiesta, como pueden ver, ya no está iniciando, ya inició, ya sirvemos por todas partes. Entonces, la gente ya se está parando a bailar, ya está bailando, ya está disfrutando y se le está pasando increíble. Entonces, esta fiesta promete ser la fiesta del año. Bueno, obviamente, la gente que es de Juchitán y la gente que viene a visitar, sabe que viene a comer una rica botana, sabe que viene a bailar, a divertirse, pero sobre todo a convivir. A convivir de manera fraterna con la gente del Istmo, con los amigos, con los hermanos, con los conocidos, con los familiares, con la familia no escogida, que son aquellos mejores amigos. Entonces, este es un momento de fraternidad y es un momento de fraternidad que a la gente del Istmo les gustaría que perdurara todo el año. Y pues nada, a seguir disfrutando. Vamos a dar una vueltita más, a ver qué nos encontramos por acá. Vamos a ver quién me quiere dar una entrevista, porque la gente es un poquito muy penosa de repente, pero siempre, siempre, siempre hay alguien que le dice, ah, perdón, perdón, perdón. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, muy bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Paula. ¿Qué tal te lo estás pasando? Muy bien. ¿Qué esperas de esta noche especial? Pues que sea igual que todos los años, no hay inolvidables. ¿Hasta que te vas el día de hoy? Hasta que se acabe. Hasta que se acabe. Vale, pues esa es la promesa de esta noche, muchísimas gracias. De nada. De nada. Seguimos dando la vueltita por aquí. Y nos seguimos encontrando gente, pero vamos a continuar en un momento más. Nos vamos a los cortes comerciales y no se olviden que estamos cubriendo la vela San Vicente Ferrer Gola Lago Norte. Ya se me está trabando la luenga. Pero regresamos en un momento más. Estamos en su probado pasarela y no se olviden, no le cambien. Vamos a los cortes comerciales y no se olviden de la vela San Vicente Ferrer Gola Lago Norte. Vamos a los cortes comerciales y no se olviden, no se olviden de la vela Sport. Vamos a los cortes comerciales y no se olviden de la vela San Vicente Ferrer Gola Lago Norte. Estamos de vuelta en su programa Pasarela y nos encontramos con alguien muy especial. Cuéntenos un poquito acerca de esta experiencia de la vela grande de Juchitán. Por supuesto, este es un tema identitario de nuestra cultura zapoteca. Es algo fenomenal y que todo el mundo está interesado en Juchitán, en nuestras velas, en nuestras fiestas. Es un tema hermoso y nosotros en ocasiones pensamos que solo conocemos nosotros endógenamente ese tipo de temas, pero no. Lo conocen en el estado, en el país, en el mundo. Juchitán es famosa por sus velas. Y bueno, ahora es un honor estar aquí en la vela de San Vicente Ferrer Gola. Lado norte, por cierto. Es tan grande que hay dos o tres velas al mismo tiempo. Claro. Juchitán es una entidad muy particular. Cuéntanos un poco, ¿cómo se disfrutan las velas en Juchitán? ¿Cómo se les está pasando al final de cuentas? Porque venimos a eso, a disfrutar. Bueno, es tradición, es identidad, es música, es baile. Son las botanas del Istmo que son las mejores del país y seguramente del mundo podría competir. Porque el Istmo, y bueno, Oaxaca es el estado o el espacio territorial más biodiverso del planeta. Y si es el más biodiverso del planeta, es decir, que no le compiten ni China, ni Brasil, ni Canadá. Entonces es importante también que esto se imprima en sus fiestas, en sus tradiciones, pero también en su gastronomía. Y la gastronomía del Istmo es fenomenal. Es de lo mejor que hay en el mundo. ¡Qué fantástico! Muchísimas gracias por acompañarnos y por estar con nosotros en esta noche. Gracias a ustedes por invitarnos y a disfrutar de la vela. A disfrutar. Muy bien. Pues continuamos con esta vela. Vamos un poco por acá a ver quién más nos vamos a encontrar. Vamos a dar una vueltita por la vela. La vela se está poniendo ya muy buena. Ya no estamos iniciando la vela, ya estamos en una parte de la vela, en la parte más álgida. La gente ya se está divirtiendo, la gente ya está viviendo realmente la experiencia de esta fiesta tradicional. Vamos a encontrarnos con algunas personas que están divirtiéndose y me encuentro con un gran amigo. Hola, ¿cómo estás? Por favor. ¿Cómo estás? Un saludo para el programa Pasarela. Un saludo a todos, es un gusto. Cuéntanos, antes nada, ¿tu nombre? Josafat Gómez. Josafat Gómez, además, es un diseñador renombrado de Oaxaca. ¿Cómo estás? ¿Cómo llegaste acá? Pues llegué a base de unos amigos y es un gusto estar aquí en las tradiciones del Istmo y sobre todo de Juchitán. Creo que es una alegría venir a una fiesta de Juchitán. Es saber que hay demasiada cultura, demasiado arte en esta bella ciudad. Y creo que es la inspiración de muchos artistas. Pero más de ser la inspiración, es una forma de vida. Claro que sí. Cuéntanos un poquito de esto, porque esto tengo entendido que tú lo haces, ¿no? Bueno, es un relicario inspirado en Valles Centrales y es una pieza que nuestras abuelas o bisabuelas ocupaban anteriormente. Es una pieza básica de joyería y está hecha a mano. ¡Ah, qué importante! Cuéntanos, ¿quién te acompaña? Viviana, una amiga mía. Hola, ¿qué tal? ¿Qué estás pasando? Muy bien. ¿A qué hora vamos a terminar de festejar hoy? Hasta la hora que termine. ¿El 0 de la mañana? Así es. Y bueno, estas son las personalidades que están con nosotros en esta noche. Diseñadores, gente de política y gente que quiere disfrutar realmente de la vida y del devenir de la gente del Istmo. Vamos a ir un poco más allá. Muchísimas gracias. Un poquito verte. Que estés muy bien. Con permiso. Y pues vamos a seguir viendo a esta gente. Vamos a meternos a lo que es la vela, a la fiesta. ¿Cómo nos la estamos pasando? Joven, ¿cómo está? ¿Cómo se la están pasando? ¿Bien? Muy bien, es muy padre. ¿Qué dice la fiesta? ¿Qué dice la fiesta? Está muy padre, muy bonito. ¿Hasta qué hora nos vamos de esta noche? ¡Nos amanecemos! Los 0 de la mañana y lo que sigue. Y lo que sigue todavía. ¿Qué se siente ser juchiteco y estar en esta fiesta? Es un orgullo. Un placer. ¿Sí? Claro que sí, que mucha gente disfrute esto. Y nosotros siendo de acá, tenemos que disfrutarlo mucho más todavía. Así se habla. Muchísimas gracias. Vamos a seguir dando la vuelta. A ver a quién nos encontramos por acá. Vamos a saludar también a algunos de los puestos. Esta es la fiesta realmente. Hay muchísima gente apenas y podemos caminar. Pero realmente este es el calor de la gente del Istmo. La gente que está conviviendo, se está divirtiendo, está viviendo el momento en Juchitán. San Vicente Ferrer es el patrono de esta comunidad y la gente lo celebra de esta manera. La gente realmente está encantado. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien aquí en la fiesta de San Vicente Ferrer Grande. Alexis. Alexis, cuéntanos un poco, ¿tú eres de acá de Juchitán? Soy de aquí de Juchitán, exactamente. ¿Qué tal te lo estás pasando en la vela? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, no llovió este año, pero aquí estamos felices. ¿A qué horas nos vamos de esta fiesta? Hasta amanecer. ¿Los cero de la mañana o lo que sigue? Lo que sigue. Wow, estos son gente que realmente quieren disfrutar de la vela. Muchísimas gracias, que estén bien. Seguimos dando la vuelta. A ver a quién más nos encontramos por acá. Perdón que les dé la espalda, pero realmente está llenísimo. La gente se está divirtiendo. Esto es una super fiesta sensacional. Y pues vamos a preguntar. Hola, ¿cómo están? Bien, bien. ¿De dónde nos acompañas? De Portugal. ¿De dónde? De Portugal. De Portugal, Europa. ¿Qué haces por acá? ¿Cómo es que llegamos? Ya trabajo acá hace muchos años. Hace muchos años. La máxima fiesta del Istmo de Tehuantepec y de Juchitán. Muy buena. ¿Te quedas en Juchitán ya? ¿Perdón? ¿Te quedas en Juchitán ya? No, yo vivo en el DF, pero vengo seguido. ¿Disfrutas de estas fiestas? Sí, mucho. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Con permiso. Vamos a platicar un poquito por acá. Yo quiero que platiquemos con alguno de los socios que nos puedan contar algo acerca de esta vela. ¿Quién puede ser? ¿Quién está por acá? Hola, ¿cómo están? Gracias. ¿Qué tal se les está pasando? Ah, perfecto. Es una fiesta muy bonita, inolvidable. Sobre todo para nosotros como Juchitecos, ¿no? Orgullosamente. Hasta a mi gente Ferrer. Mucho sentimiento. Mucho sentimiento. Claro que sí. Hay que disfrutar de estas festividades que es cada año, ¿no? Que es lo que nos destaca como Juchitecos. Cuéntanos un poquito de este precioso traje que traes, que es de cadenilla y tejido. Cuéntanos un poquito, ¿qué se siente ser Juchiteco y estar este día en la máxima fiesta de nuestro pueblo? Pues es un orgullo para nosotros, bueno, para mí como Juchiteca, estar este, nosotros estamos reconociendo a nivel internacional, ¿sí? Con estas festividades y hay que disfrutarlas sanamente, ¿no? Muchísimas gracias, ¿cuál es tu nombre? Ana Laura Pineda Méndez. ¿Quieres mandarle un saludo a alguien, Ana Laura? A toda mi familia de aquí de Juchiteca, de México y de Estados Unidos que también están allá, participando, sí. Muchísimas gracias, que pases una excelente noche. Vamos a seguir dando la vuelta por acá, pero nos vamos a ir a unos cortes comerciales y en un segundo regresamos, ¿vale? No se despeguen. ¿Quién creen que me encontré esta fantástica noche? Pues el amigo Jorge Tonche, que en Facebook está como Ayoria Tonche. Y Tonche, cuéntanos un poquito, ¿cómo te le estás pasando esta noche fantástica? Pues ya el tanadeado, anadeado ya llegó. Estamos ya disfrutando de estas siestas en pleno apogeo de la vela. Y como puedes ver en un lleno total, su capacidad máxima, es obvio, estamos felices, el pueblo está feliz, festejando a su patrón San Vicente Ferrer. Y pues agradecemos de antemano, pues el llamado que hayan acudido, ¿no? Al llamado, a la respuesta que nos dio. Pero es importante también que nos cuentes algo. Esta vela es histórica porque nuestro santo, nuestro patrón, tiene una historia. ¿Nos puedes contar rápidamente de qué se trata la historia de nuestro San Vicente del Morenito? Ah, San Vicente Gola. San Vicente Gola, fíjate que a él los monjes dominicos. Él estaba acá ya designado para ser nuestro santo patrón, desde España, obviamente. Entonces, él nos envía una representación, una imagen, la cual estuvo durante mucho tiempo en la iglesia de San Vicente Ferrer. De hecho, la iglesia fue construida en honor de San Vicente Ferrer. Con el paso del tiempo y en los años nos cuentan que en la época de Porfirio Díaz, el hermano de él, Félix Díaz, hace una ofensa al pueblo de Juchitán, lanzando a San Vicente, llevándoselo del pueblo y desapareciendo San Vicente por aproximadamente 50 años. Entonces, San Vicente lo recibimos, acabamos de festejar hace tres años, me parece, el regreso de San Vicente Ferrer. Obviamente, nosotros no nos podíamos quedar sin santo, entonces se mandó a traer a otro santo desde España. Y es lo que nosotros tenemos aquí en Juchitán como San Vicente Chico y San Vicente Grande. No es que existan dos San Vicentes, es el mismo San Vicente. Lo que pasa es que el San Vicente Grande era el que nosotros ya teníamos de antaño, ¿no? El San Vicente Chico es el que se mandó para sustituir al San Vicente que habíamos perdido en su momento. Y ahora contamos con dos San Vicentes. Por eso es que tenemos dos santos, dos San Vicentes en su representación pequeña, en su representación grande. El motivo de por qué tenemos los dos santos es ese, porque durante un lapso aproximadamente de 20 años, no tuvimos al santo original, entonces mandamos a traer a otro santo. Pero el pueblo de Juchitán debe saber que es el mismo San Vicente. La misma devoción es al San Vicente Chico, es al Vicente Grande, porque es el mismo santo, es el mismo patrón de Juchitán. Qué maravilloso que nos cuentes acerca de esto. Tonche, muchísimas gracias. ¿Le quieres mandar un saludo a alguien? Ahorita que tenemos este espacio para ti. No, muchísimas gracias. Pues nada, al pueblo de Juchitán, muchísimas gracias por su participación. Los invitamos a que no perdamos nuestras costumbres, a que sigamos con las costumbres vivas y festejando como siempre la devoción a San Vicente Ferrer, con nuestras fiestas, nuestro traje, orgullosos de nuestra cultura, orgullosos de nuestro pueblo y de tener identidad propia. Y un saludo especial a Ana Carmela. Ah, gracias, claro que sí. A la vaina de la casa, ¿no? Obviamente, muchísimas gracias a ustedes por siempre estar con nosotros, con la amistad que tenemos. Nosotros vamos a seguir en esta fiesta y vamos a seguir disfrutando de esta noche y esta velada espectacular. A desvelarnos en la vela. Así que... A la regalada. No, a la regalada de lobo, a la lavada. Que es la regalada más grande, además. Así es. No, está increíble, ¿eh? Mañana va a estar con trabos lauce. La verdad, porque tenemos aproximadamente 34 capitanes y capitanas. Entonces, sí, nos vamos a tardar un ratito en recorrer. Así que ponga sus cositas afuera de su casa, su paquetito, la botanita, porque va a ser larga. Estamos en las fiestas del pueblo. ¡Viva Bandutraste este año! Exactamente. Muy bien, pues continuamos. Seguimos con esta fantástica fiesta. De vuelta, estamos en el final de este programa y obviamente estamos coronando este programa con la presencia de la mayordoma. Tania, ¿cómo estás? Feliz, 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 muy contenta y muy, ¿cómo te diré? Muy segura y afirmo que la fe hacia San Vicente Ferrer me ha traído muchas bendiciones. Muy contenta, muy contenta sobre todo porque veo mucho colorido, veo mucha gente, veo muchas amistades. Viene gente de Veracruz, de Oaxaca, de Tlaxcala, de Sinaloa. Entonces, creo que estamos bien y debemos de dar a conocer, de difundir nuestras tradiciones. A mí me encanta, me encanta. Estoy muy feliz, muy feliz. Hace dos semanas, dos o tres semanas que nos vimos en las vísperas de la fiesta. Estabas algo nerviosa. ¿Cómo estás ahora que ves concretado toda esta maravilla? No, creo que es una satisfacción muy, muy padre. Te comentaba la vez pasada que esto fue una promesa. Mi promesa se llama Leopoldo de Gíbez Gómez, es mi hijo mayor, ¿no? Entonces, estoy muy agradecida con todas las bendiciones y todos los favores que nos ha hecho San Vicente Ferrer. Y que más que festejarlo con gusto, ¿verdad? Porque de eso se trata, de hacerlo con gusto, de hacerlo con fe, de hacerlo con amor y de hacerlo con pasión, sobre todo. Y hablando de la pasión, por ahí me contaron, tengo amigos que también están en la sociedad, pero me contaron que cuando recibiste al santo en tu casa, se llenó de amor tu corazón que hasta lágrimas derramaste. ¿Cómo estuvo eso? Cuéntanos. Una fe verdadera. Así es. No, 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 no quiero llorar, pero sí, sí, porque fue una emoción así muy padre, muy padre. Te juro por Dios que no te imaginas todo lo que le pedías a San Vicente, todo. Entonces, sí, lloré, lloré. Una nostalgia, sí, pero muy padre también, ¿no? Le juré y le perjuré que íbamos a cubrir cabalmente con lo que indica la sociedad, con las tradiciones y costumbres, y aquí estamos, dando cuenta y dando fe de ello. Y todavía nos falta el paso más importante mañana y el día de la misa. Y sobre todo, vuelvo a repetir, mi promesa se llama Leopoldo de Gíbez Gómez y su cumpleaños número 14 es este 28, el día de la misa. El día de la misa. O sea que fue bien planeado esto, fue muy bien planeado. Nuestro patrón San Vicente así lo quiso y salió a la perfección. Sí, claro que sí, quiero invitarlos y de veras los invito a que participen con nosotros de ese gusto, de esa fe hacia nuestro San Vicente Ferrer, que participen con nuestras tradiciones y que las demos a difundir sobre todo porque luego de repente tenemos como que opiniones encontradas, pero no, realmente es maravilloso vivir nuestras costumbres. Y si las vives con pasión, en serio, las disfrutan mucho. Prueba de ello es esta vela, esta fiesta en honor a San Vicente. Lleno total. La gente vino a entregar toda la energía. Estamos en la cúspide de la vela. La vela está a reventar. A reventar, sí. Y sobre todo, mira, ve el colorido. Ve los trajes. Imagínate todo ese trabajo que a lo largo de un año la mesa directiva pues estuvo ahí detrás, detrás de todos nosotros para que pudiéramos sacar adelante todo este tema. Ve el colorido de los trajes. Y sobre todo, lo más importante, que en cada uno de los trajes hay una historia que marca a nuestros paisanos y paisanas que con sus manos milagrosas trabajan ese hilo. Hacen tantos milagros. Ahí están las historias. ¡Wow! Y con esto despedimos este programa. Obviamente acompañados de la mayordoma de este año, la licenciada. Y pues nada, comentar a la gente que hay que disfrutar de estas tradiciones, que hay que acercarse a nuestras tradiciones, a las historias familiares. Hay que tener fe y devoción para con nuestros santos. Y al final de cuentas, dar muestra de esa identidad zapoteca que tenemos y sentirnos orgullosos. Porque pueden haber muchas cosas, pero nada como lo que nos hace zapotecas, como lo que nos hace juchitecos. Y a disfrutar. Gracias. Y pues nada, amigos de Pasarela, de esta manera llegamos al final de esta emisión. Siempre con el mensaje de disfrutar de nuestras fiestas, de disfrutar de nuestra identidad. Y sobre todo, de estar bien con nosotros mismos. Esa es una manera de aceptación de quiénes somos y qué podemos lograr nosotros los juchitecos en esta nuestra humilde población. Así que, con este mensaje de fe, con este mensaje de triunfo, con este éxito de la vela, los dejamos. Y por favor, disfruten y tengan una excelente tarde. Nosotros en esta noche maravillosa nos la vamos a pasar hasta los cero de la mañana. Sí, sí, definitivamente hasta que el cuerpo aguante. Y de aquí nos vamos a la regada, ¿por qué no? Ya dijo, ya dijo, nos vemos en la regada. Así que, recuerden, no solamente es la vela, es la regada, es la misa, es la lavada. Cada parte cuenta y debe ser tomada en serio. No solamente es venir a la vela, ¿no es así? Así es, sí, hay que cumplir con la tradición, hay que cumplir con los pasos, hay que cumplir con nuestras responsabilidades, es nuestra vela de noche, es nuestra regada el día de mañana y lo más importante, es donde, es lo que estriba nuestra fe, es la misa el día domingo a las 10 de la mañana y posteriormente venir a festejar aquí a partir de las 4 de la tarde en nuestra lavada de ollas. De que ya el compromiso triunfó, ya lo logramos, ahora sí, a descansar. Así es. Porque supongo que fue un año muy cansado. Sí, fue un año un poquito pesado, pero con mucho gusto y de todo corazón, de verdad, de todo corazón. Pero lo más importante, a disfrutar de los milagros. Ah, sí, definitivamente, que eso se nota. Se nota. Bueno, amigos, de esta manera, ahora sí despedimos este programa con este hermoso mensaje de milagro, de amor, de devoción, de devoción honesta hacia nuestro santo y a esta máxima festividad del Istmo de Tehuantepec en Juchitán, San Vicente Gola, Lado Norte. Yo soy su amigo Javier y no se olviden de estar con nosotros la próxima semana. Este es su programa Pasarela, el entretenimiento de todas las tardes para toda la familia. El entretenimiento de todas las tardes para toda la familia.